Me gustan las mañanas campesinas Miel dulcita, suave brisa de las flores Los pájaros de todos los colores Felices van cantando sus amores Y en mi ranchito me paso la vida entera Disfrutando a mi manera de aquel lugar tan bonito Hecho a mi alcance Distante de la ciudad Donde con tranquilidad podré vivir Mi romance Ay, la, 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 en un riachuelo cercano Me voy a bañar de tarde con el agua fresquecita Nacida en los manantiales Todo lo sano del campo se me ha metido en la sangre Y me corre por las venas Igual que un potro salvaje Sin montura, sin bozar, ni lindero que lo ataje Por eso me identifico con lo verde del follaje Con lo puro de la brisa que va peinando al paisaje Con el cuatro bullanguero y el sonar de su cordaje Con la quirpa y la chipola, con el corrío y el pasaje Allí se queda plasmada la esencia de mi mensaje Que tiene fibra de indio por su temple y su coraje Que tiene fibra de indio por su temple y su coraje Me gustan las muchachas de mi tierra Siempre hermosas, cariñosas y sencillas De noche son luceritos que brillan Mi tierra es una eterna maravilla Tengo en el campo Mi fuente de inspiración Donde ahoga el corazón Sus penas y sus quebrantos Y a mi caballo Tempranito los domingos Le doy un baño y lo encillo Y me voy Para los gallos Ay, lai, lai, lai Me gusta contrapuntear con copleros veteranos De los que cargan el verso Tempranero a flor de labios De los que visten el arpa con blancos lirios de mayo Y se van por esos rumbo Que tránsito canta claro Yo jamás podría negar que nací en un vecindario Impregnado de costumbres Rodeado de ambiente sano Donde el reo y la totuma fueron Como mis hermanos El conuco y el jagüey Eran sitios muy sagrados La tinaja de beber Siento que me está llamando A compartir con la tierra Lo que ayer dejé sembrado El amor y la constancia Que nunca me abandonaron Regresaré a mi terruño A cantar en los parrandos Y a los pueblitos más criollos Volveré de vez en cuando En cada fiesta que anuncie En parte de toros coleados Gancho en la manga Me emborraché por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme A pesar de ser un roble Cuanto quisiera en la vida Tener cinco corazones Uno para las tristezas Otro para las emociones Uno de hierro Para aguantar los latigazos De las angustias Desengaños y traiciones Uno de hielo Para las indiferencias Otro de fuego Acalenta las pasiones La vida tiene senderos Interesantes Y adversidades Que endurecen al más noble Yo que a mis anchas Me creía el rey del mundo Con un corazón de roble Me emborraché Por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Me emborraché Por olvidarla Y ahora la veo doble ¿Qué puede saber de amores Quien no se haya enamorado Compadre? Por ellas Hasta la tumba ¿Qué no? ¿Qué no? Me emborraché Por olvidarla Y hoy la quiero más Que antes La siento por todo el cuerpo La escucho en cada parlante La miro en cada botella Imponente y excitante Y cuando me voy cayendo La veo más interesante Sírvame en la otra cantinero No le niegue Y cuando caiga Busque a un gurujo Que me cante Canciones tristes De esas Que llegan al alma Puros despechos Quien quita Que me levante Y en la rocola Marqueme Puras rancheras De José Alfredo De Vicente Y Pedro Infante Y si ella vuelve Cuéntemele por favor Que ayer El que fue su amante Se emborrachó Pa' olvidarla Y hoy la quiere Más que antes Que me emborraché Por olvidarla Y hoy la quiero Más que antes Que nos entierren juntitos Uno al ladito Uno al ladito del otro Para que miren Toitos que nos quisimos Sabrosos Que hagan un epitafio Sin detalles Ostentosos De tu nombre Amada mía Enredado con el mío En nuestro último reposo Que nos entierren juntitos Uno al ladito del otro Para que miren Para que miren Para que miren Toitos que nos quisimos Sabrosos Que hagan un epitafio Sin detalles Ostentosos De tu nombre Amada mía Enredado con el mío En nuestro último reposo Que nos arrullen Las dulces notas Del arpa Y las canciones De mi llano primoroso Que hagan un altar de piedra Y en una cruz de madera Que nos cuelguen Una foto de los dos Abrazaditos Con dos corazones rotos Por la flecha de Cupido Y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos Navegando en Orinoco La isla de Margarita La recorrimos Toita Una semana de agosto Entre amigos y parrandas Galerones y joropos La virgencita del valle De la que somos devotos Nos arropó con su manto Y el candor Que había en su rostro Que había en su rostro Que nos entierren juntitos En una misma guarida Y que los paisanos Vengan a darnos la despedida Sabrá Dios Quien de los dos Se adelanta en la partida En el rincón más humilde De un cementerio Cualquiera Pero en la tierra querida Que nos entierren juntitos En una misma guarida Y que los paisanos Y que los paisanos Vengan a darnos la despedida Sabrá Dios Quien de los dos Se adelanta en la partida En el rincón más humilde En el rincón más humilde De un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Y que nos traigan Los pajaritos del monte En su piquito En su piquito En su piquito florecitas campesinas Tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel Mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa Que fuiste mi preferida La cosa más importante Que me sucedió en la vida Adiós, que te vaya bien Que seas muy dichosa Donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte Por el resto de tu vida No importa con quien estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te dé lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Adiós, que te vaya bien Que seas muy dichosa Donde quiera que te encuentres Que te atropelle la suerte Por el resto de tu vida No importa con quien estés Tu compañía preferida Que te anime y te consienta Que te dé lo que le pidas Que tenga delicadeza Para tratar tus heridas Las heridas Las heridas que te hice sin querer Dejándote resentida La razón supuestamente Que provocó tu estampida Mas no creo Que hay evidencia De mi actitud agresiva Como poder agredir A quien fue mi consentida La persona que llegó A mi corazón Con antorchas encendidas Iluminando mi alma Y oxigenando mi vida Debería contarle al mundo Que hubo alguien en su vida Que la quiso intensamente Con una pasión suicida Debería contarle al mundo Adiós, que te vaya bien Es mi último deseo No tengo más que ofrecer Después de tanto tener Casi que quedo en la ruina Yo que me creía Yo que me creía importante Yo que me creía En la cima Menos mal Unas personas de esas Que aún no lo animan Vinieron a darme aliento Y a levantar mi autoestima Adiós, que te vaya bien Es mi último deseo No tengo más que ofrecer Después de tanto tener Casi que quedo en la ruina Yo que me creía importante Yo que me creía en la cima Menos mal Unas personas de esas Que aún no lo animan Vinieron a darme aliento Y a levantar mi autoestima Por lo pronto Si me prestas atención Disculpa que te lo diga Pero te debo advertir Que estás bien comprometida Deberías ser más amable Y no ser tan engreída La humildad no es como un bálsamo Que cura muchas heridas Tanto daño nunca pude hacerlo yo Yo creo que estás confundida Si yo fui quien te sacó De donde estabas metida Recuerdas el laberinto Donde te sentías perdida Te llamé, te di mi mano Y te mostré la salida Saltaste sobre los montes Abrazando el horizonte Con las alas extendidas Muchos te vieron gaviota Celebrando agradecida Y yo pendiente de ti En mi ranchito Desde el día de tu partida Siempre pidiéndole a Dios Que te cuide y te bendiga Usted me va a perdonar Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted me va a perdonar Señora Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted incita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo esto hay amigos Y son las cosas que no puedo permitir Es preferible el morir calladamente Yo no soy ese que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia Que no haga otro Yo me siento bien así Música Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir Es verdad, me gusta mucho, valdría la pena mentir Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir Es verdad, me gusta mucho, valdría la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa conquiste un mundo simplemente con reír Pero no admito que intervengan en las cosas que son privadas y que han de tener su fin Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es su vida, no se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así Un avión en alto vuelo se encontró con un samuro Que volaba con apuro en su misma dirección El aeroplano en cuestión despreciándolo en entero A su carnal compañero le dijo que se apartara Que cerca de él no volara Que le daba mal agüero No se te ocurra otra vez Volar por donde yo vuelo Porque soportar no puedo tu penetrante De donde es tu asquerosa fetidez Penetra por mis rendijas Y en el interior se espían toditos los tripulantes Que exigen cuanto más antes Mi protesta te dirija Tú no puedes elevarte a la altura que yo vuelo Porque tú eres del suelo Donde naciste y te criaste Tú no puedes apartarte De tu práctica rutina De tu inmundicia cochina Que da tu mal predilecto Tú devoras a los muertos Con tu amara golosina El samuro desde allí al ver tanta humillación Aprovechó la ocasión para contestarle Así Basta de injuria y desprecio Que ya mi turno ha llegado Viendo que me has maltratado Hablando claro y bien recio Comprendí que eres un necio Por lo que me has criticado Son Madonas que me ha dado La madre naturaleza Mi vida dura cien años Reza la ley natural Recorro el mundo global Y a nadie le hago daño Mi descendencia es de antaño Vista de la fundación del mundo Y su formación Sin una mancha afrentosa Cumpliendo una ley honrosa De triste y sucia misión Y tú que eres de aluminio Eres un gran criminal No te cansas de matar a hombres Mujeres y niños Y llevas al exterminio A millares de inocentes Que van engañosamente A exponer la vida en ti Hacen una muerte así Quemados horriblemente Tanto en el mar como en tierra Tú ejercitas la maldad Destruyes la humanidad En la paz y en la guerra Y yo con mis facultades Viajo solo y cuando quiero No me detiene mi vuelo Ni lluvia ni tempestad Con mi propia voluntad Recorro mi patria entera Me poso donde yo quiera Lo que a ti te es imposible Terminó así la cuestión Por lógica razonable Lo que entablan en el aire Un zamuro y un avión Ejemplo Que la razón hermana del género humano Cuando un faltón ciudadano Conociendo sus defectos Maltrata a un hombre perfecto Gentil, caballero y sano Hecha de ver Que la razón hermana del género Del género Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas, me está mandando el calor Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas, me está mandando el calor No importa que ya no tengas aquel rostro encantador Una diadema de garzas y una linda rumazón Al fin te añoro la junita de mis sueños Porque también mi caballo con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio El carol y el barotal que había cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón ¡Gracias! 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 Te pregunto lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? ¿Qué haciéndole a viento orilla antes de salir el sol? Te pregunto lagunita, laguna vieja, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? ¿Qué haciéndole a viento orilla antes de salir el sol? La yusmita veranera y el patico zumbador Se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu manantial hace tiempo se murió Solo te queda en el centro un gemido de dolor Siente en un tiempo laguna, un paisaje ensoñador Pero se fue tu hermosura lejos sin decirte adiós La soledad ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo por mí también las gorro Mi amigo el camino me regaló con ternura La frescura de un ambiente natural Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar El bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar Unos suben y otros bajan, todo tiene su final Se apagarían las estrellas y con la mano se lograran alcanzar Para existir los colores tiene que haber dimensiones con calor de humanidad Mi padre Mi padre Ed empresa Estar Mundial idos P Mi amigo el camino sin exigir recompensa Me acompaña desde el jagüey hasta el mar Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos, el estero, la montaña y el palmar Dios matiza mi canción, refresco mi inspiración con risa del chaparrar Dios matiza mi canción, refresco mi inspiración con risa del chaparrar Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar Voy a seguir esos pasos aunque mañana me pierda en la soledad Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar Me gustan las mañanas campesinas Miel dulcita, suave brisa de las flores Los pájaros de todos los colores Felices van cantando sus amores Y en mi ranchito me paso la vida entera Disfrutando a mi manera de aquel lugar tan bonito Hecho a mi alcance Distante de la ciudad Donde con tranquilidad podré vivir Mi romance Ay, la, 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 en un riachuelo cercano Me voy a bañar de tarde con el agua fresquecita Nacida en los manantiales Nacida en los manantiales Todo lo sano del campo se me ha metido en la sangre Y me corre por las venas Igual que un potro salvaje Sin montura, sin bozar, ni lindero que lo ataje Por eso me identifico con lo verde del follaje Con lo puro de la brisa que va peinando al paisaje Con el cuatro bullanguero y el sonar de su cordaje Con la quirpa y la chipola, con el corrío y el pasaje Allí se queda plasmada la esencia de mi mensaje Que tiene fibra de indio por su temple y su coraje Música 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 Me gustan las muchachas de mi tierra Siempre hermosas, cariñosas y sencillas De noche son luceritos que brillan Mi tierra es una eterna maravilla Tengo en el campo Mi fuente de inspiración Donde ahoga el corazón Sus penas y sus quebrantos Y a mi caballo Tempranito los domingos Le doy un baño y lo encillo Y me voy Para los gallos Música Música Ay lai lai me gusta contrapuntear Con copleros veteranos De los que cargan el verso Tempranero a flor de labios De los que visten el arpa con blancos lirios de mayo Y se van por esos rumbos Que transito canta claro Yo jamás podría negar que nací en un vecindario Impregnado de costumbres Rodeado de ambiente sano Donde el reo y la totuma fueron como mis hermanos El conuco y el jauey Eran sitios muy sagrados La tinaja de beber Siento que me está llamando A compartir con la tierra Lo que ayer dejé sembrado El amor y la constancia que nunca me abandonaron Regresaré a mi terruño A cantar en los parrandos Y a los pueblitos más criollos Volveré de vez en cuando En cada fiesta que anuncie el tarte de toros coleados Cacho en la manga Me emborraché por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme A pesar de ser un roble Cuanto quisiera en la vida Tener cinco corazones Uno para las tristezas Otro para las emociones Uno de hierro para aguantar los latigazos De las angustias, desengaños y traiciones Uno de hielo para las indiferencias Otro de fuego para calentar las pasiones La vida tiene senderos interesantes Y adversidades que endurecen al más noble Yo que a mis anchas Me creía el rey del mundo Con un corazón de roble Con un corazón de roble Hasta la tumba ¿Qué no? ¡Suscríbete! 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 Miren toitos que nos quisimos sabrosos, que hagan un epitafio sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía, enredado con el mío en nuestro último reposo Que nos entierren juntitos uno al laito del otro Para que miren toitos que nos quisimos sabrosos, que hagan un epitafio sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía, enredado con el mío en nuestro último reposo Que nos arrullen las dulces notas del arpa y las canciones de mi llano primoroso Que hagan un altar de piedra y en una cruz de madera, que nos cuelguen una foto de los dos Abrazaditos con dos corazones rotos, por la flecha de Cupido y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos navegando en Orinoco La isla de Margarita, la recorrimos toita, una semana de agosto Entre amigos y parrandas, galerones y joropos La virgencita del valle de la que somos devotos Nos arropó con su manto y el candor que había en su rostro La virgencita del valle de la que somos devotos Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Y que nos traigan los pajaritos del monte En su piquito florecitas campesinas Que venga de la pradera la suave brisa viajera Con su carga matutina de colores y fragancias De mis ibas cantarinas Que nuestro Padre adorado El que todo lo ilumina Nos cubra desde lo alto Con su bendición divina Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa Que fuiste mi preferida La cosa más importante Que me sucedió en la vida Que nos entierren juntitos Uno al ladito del otro Para que miren toditos Que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio Sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía Enredado con el mío En nuestro último reposo Que nos entierren juntitos Uno al ladito del otro Para que miren toditos Que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio Sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía Enredado con el mío En nuestro último reposo Que nos arrullen Las dulces notas del arpa Y las canciones De mi llano primoroso Que hagan un altar de piedra Y en una cruz de madera Que nos cuelguen Una foto de los dos Abrazaditos Con dos corazones rotos Por la flecha de Cupido Y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos Navegando en Orinoco La isla de Margarita La recorrimos toita Una semana de agosto Entre amigos y parrandas Galerones y joropos La virgencita del valle De la que somos devotos Nos arropó con su manto Y el candor que había en su rostro ¡Gracias! ¡Gracias! Que nos entierren juntitos En una misma guarida Y que los paisanos Vengan a darnos la despedida Sabrá Dios Quien de los dos Se adelanta en la partida En el rincón más humilde De un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida ¡Gracias! Que nos entierren juntitos En una misma guarida Y que los paisanos Vengan a darnos la despedida Sabrá Dios Quien de los dos Se adelanta en la partida En el rincón más humilde De un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Y que nos traigan Los pajaritos del monte En su piquito Florecitas campesinas Que venga de la pradera La suave brisa viajera Con su carga matutina De colores y fragancias Demisivas cantarinas Que nuestro Padre adorado El que todo lo ilumina Nos cubra desde lo alto Con su bendición divina Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa Que fuiste mi preferida La cosa más importante Que me sucedió en la vida Quasi no me quedó Quasi, como es mi familia Quasi, como es mi familia